Bueno, en primer lugar estamos afrontando el último fin de semana del quinto decreto emitido por Presidencia de la República. Ya hay un nuevo decreto vigente que va hasta el primero de julio. El llamado y la invitación es a cumplir con estos decretos que primero son expedidos a nivel de Presidencia de la República, tenemos otros a nivel de los departamentos y uno a nivel local a través de los diferentes municipios o distritos. Importante el acatamiento de la norma para que podamos ganar esa batalla contra la pandemia. Recordamos que no hay vacuna y el llamado es para continuar con la utilización del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social como mecanismos preventivos para poder afrontar esta pandemia.